Tengo que hablarte una cosa, estuve celosa y perdí la razón Revisando tu correo encontré la causa de mi sensación Lo que tú has hecho es inútil, no recibí nada comprometedor Te preparé una sorpresa, he puesto la mesa para más de dos Te escribí a la dirección de mail que tengo aquí, ¿qué pasó? Ha respondido tu esposa y no tú, dice que esta noche ya me espera Que en tu casa habrá una escena medianamente cordial Hay mucho que tendría que aclarar Y si hoy nos enfrentamos no podríamos hablar Aquí la única ley es la verdad Y hay cena para cuatro si no hemos contado mal Terminémoslo, llamemos al sosiego Oh, disimulemos y tan solo conversemos Yo fui punta de la lanza que hundiste al vengarte creyendo que así Acallarías las voces de un orgullo tonto que hay dentro de ti Es que justa que fui, me engañaste y te mentí Es tal cual lo tení, no esperaba más te di No lo puedo creer, cuán ingenuo puede ser Ahora mira la escena bizarra que da tu mujer Hay mucho que tendría que aclarar Y si hoy nos enfrentamos no podríamos hablar Aquí la única ley es la verdad Y hay cena para cuatro si no hemos contado mal Terminémoslo, llamemos al sosiego Oh, disimulemos y tan solo conversemos Terminémoslo, llamemos al sosiego Oh, disimulemos y tan solo conversemos Hay mucho que tendría que aclarar Y si hoy nos enfrentamos no podríamos hablar Aquí la única ley es la verdad Y hay cena para cuatro si no hemos contado mal Terminémoslo, llamemos al sosiego Oh, disimulemos y tan solo conversemos Terminémoslo, llamemos al sosiego Oh, disimulemos y tan solo conversemos ¡Suscríbete al canal! Gracias.